Hola, público de Revista de la Una, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Nosotras aquí muy felices de verlos otra semana más. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, hijos de padres divorciados. Sé que este tema ya lo hemos tratado en otras ocasiones y hemos platicado, pero tenemos unos invitados muy especiales, muy especiales. Nos acompaña aquí en la conducción Silvia. Hola, Rosy. Hola, hola, Silvia. Y bueno, el día de hoy están con nosotros José Pablo y Christopher. José Pablo es hijo de Ani, de Annaline. Que se fue a esconder por allá. Y Christopher, pues es mi amado y precioso hijo. Yo también te quiero. Ellos están aquí porque el día de hoy van a compartir su experiencia sobre el divorcio de sus padres. O sea, de nosotros, ¿verdad? O sea, de aquí. Acá en familia. Un gusto que estés aquí, hijo. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Igualmente, pues, gracias a mí, a ti, por invitarme a mí. Se siente bien que me... ser partícipe de algo que, pues, es tuyo y que sé que te importa. Ay, mi amor. Gracias. Gracias, José Pablo, por estar aquí y tu valiosa experiencia. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Ah, claro que sí. Bueno, pues entonces comenzaremos. ¿Qué nos quieren contar? Lo que primero queremos saber es qué significó para ustedes el divorcio de sus papás. ¿Nicias tú o...? Bueno, pues, para mí el divorcio fue algo, la verdad, bastante, pues, grave, no sé, pues, no sé. Fue una experiencia un poco traumática para mí, pues, porque era un niño y no sabía mucho cómo procesar la información. Pero a pesar de ello, pues, intenté superarlo poco a poco mientras crecía. Pues yo, este... pues sí, intenté madurar en ese sentido y no tener... no pensar tanto en ello y al pensar en ello no verlo como algo negativo, sino como algo que, pues, ayudaba, pues, a lo que vendría siendo la familia, la convivencia entre todos. Pues es algo que tenía que suceder y que, pues, hoy día, la verdad, prefería mil veces que esté sucediendo lo que sucede a que sigamos juntos y siga habiendo peleas y, bueno, todo eso que sucede cuando los padres están divorciados. Cristófer, ¿cómo te sentías cuando esto sucedía? O sea, hablas de un proceso emocional, mental, pero tus sentimientos, ¿cuáles eran esos sentimientos que tenías? Bueno, pues, en ese momento, cuando estaba sucediendo lo del divorcio, yo, la verdad, pues... ¿Cuántos años tenías, perdón? Tenía cuatro años. ¡Oh, eras un bebé! Sí, pues, decía que me costaba bastante el asimilar ese tipo de cosas, así que, pues, no sé, yo me sentía como muy triste, incluso a veces me sentía como frustrado, porque, pues, hubo ocasiones en las que yo dije, pues, es mi culpa, ¿no? O sea, muchos problemas fueron ocasionados por mí, es lo que yo, pues, alguna vez llegué a pensar, pero, pues, más que nada era la tristeza, la... ¿El dolor? Sí, el dolor, la depresión de ese momento, porque, pues, de hecho, gracias a que sus eventos sucedieron, pues, mi mentalidad no fue la misma que antes de ello. Yo, pues, era un poco más infantil y desde ese momento me... digamos que mi mente no pensó igual. Claro, pues, si eres un niñito de cuatro años, sí, es un proceso diferente, pero, además, evolucionaste más rápidamente. Sí, eso, sí, decía que, pues, me ayudó bastante a llevar mi mente a otra zona, ya no ver las cosas como... tanto como un juego, sino más como algo, un proceso de madurez. Ok. José Pablo, ¿para ti cómo fue? ¿Cómo estuvo para ti? Sí, pues, para empezar tenía seis años, entonces, pues, no sabía bien qué estaba pasando por ese momento. Pero, pues, en el momento así en el que todavía recuerdo esa escena que fue muy traumática para mí, en el que yo estaba en un coche con mi mamá al lado llorando y despidiéndome de mi papá por una ventanilla. Entonces, pues, la verdad, me acuerdo de ese momento y sí es así como de... como que sí sientes el... El dolor. El jalón, el dolor. Pero, pues, la verdad, yo no lo tomé tan mal, pues, ya que yo no tenía la mentalidad así como para decir... Este... Como para pensar lo que estaba pasando en ese momento. Ya después que fui a varios lugares donde me ayudaban y cosas por el estilo, ya me empecé a dar más cuenta. Y lo veía como... No como algo negativo, sino como un bien para mí. Para no empezar con peleas o... O cosas que me dañaran así en mi crecimiento, ¿no? Crecer con el resentimiento así de... De ver a tus padres pelear todos los días, cosas así. Entonces, pues, la verdad, sí. Sí veo muy bueno eso de que se hayan divorciado. Oye, el divorcio, ¿qué pérdidas te dejó? Pues, que ya no había mis papás juntos, pero... Mira, cuáles padres... Podría ser que tienes tres papás, entonces te dan más regalos. Eso es lo bueno, lo padre. Sí, claro. Claro, claro, sí. Pero la verdad, sí, más... ¿Qué pérdidas? Pues, nada, la verdad. ¿Y cuáles fueron las partes difíciles? A los dos les pregunto. ¿Cuáles son las desventajas de tener padres separados? Desde que vivieron el momento hasta ahora que ya han pasado en el caso de los dos más de 10 años, ¿no? ¿Cuáles han sido las desventajas para ustedes? Cosas que no están tan chidas. Pues, no, la verdad, no. Yo a mis papás los sigo viviendo igual de felices, así, de amigos, en buena onda. Entonces, pues, yo la verdad no les veo desventajas ni ventajas. O sea, tus papás continuaron con una relación sana, siguen frecuentándose y eso a ti te ayuda. Sí, me ayuda a ver a mis papás que todavía siguen juntos, así, en buena onda, así, de compas. Lo único que no es viven juntos, pero están compartiendo contigo la educación. Ah. Ellos dos. Qué valioso eso, ¿no, Silvia? Sí, claro. Y en tu caso, Christopher, ¿cómo te fue con el divorcio de tus papás? De mis papás. Bueno, no sé dónde deben de estar. O sea, están muy lejos, la verdad. Bueno, en fin, pues, dejando de lado las cosas materiales que se pudieron haber perdido en ese momento, pues, yo creo que lo que más fue algo, pues, que yo en realidad ya he sentido que perdí o algo así fue ese sentimiento de familia unida. Porque, pues, yo sentí en ese momento que, pues, era una persona, pues, normal, ¿no? O sea, tenía mis padres, tenía, pues, un lugar donde vivir, una casa con toda la familia. Y, pues, sí, ese fue el sentimiento que más afecta, ¿no? El sentir que ya, pues, tu familia va a ser diferente. Ya no va a ser una familia como cualquier otra. Va a ser a la escuela. Y vas a ver, por ejemplo, que tus compañeros los recojan sus dos padres o que solamente, este... O que te digan, ayer fui con mi papá a tal lado, con mi mamá a tal lado. Y, pues, tú no poder vivir ese tipo de experiencias es como algo un poco que, pues, claro, llega un momento en el que ya no te importa, pero, este... Pero en su momento te llega mucho al corazón y es un sentimiento un poco fuerte, ¿no? A veces. ¿Como de un vacío? Sí, algo así. Sientes como que las cosas no deberían, no son como deberían de ser. Nunca me había dicho eso. Ok. Y, por lo que veo, es algo doloroso todavía para ti. Pues, sí. Decía que en algún momento deja de importarte, pero, pues, realmente es un sentimiento que, por más que lo quieras ocultar o que no le quieres prestar atención, pues, sigue ahí, ¿no? Tú, de verdad, sientes que hoy día falta algo, ¿no? O sea, sientes que no es algo normal, pero, pues, igualmente hay que aceptarlo, ¿no? Es algo que tuvo que suceder y que yo creo que, como dije antes, yo creo que es mejor que haya sucedido a que se hayan empeorado las cosas. Ok. Tú sí tienes hermanos, tú no, ¿verdad? No, yo no. ¿De alguna manera cómo lo vivieron con sus hermanos? Bueno, pues, tengo un hermano que, por cierto, no quiso venir a la cámara. O sea, porque no viniste, vas a ver. Te expongo. No, no, no te voy a dejar jugar al Xbox. Bueno, entonces, tengo un hermano que con él, pues, me llevo muy bien y, de hecho, no, en su momento, porque a lo mejor después ya creció y, pues, lo entendí un poquito más. Pero en su momento no era, no, no, no le tomó tanta importancia. Él era más de juegos, más de ser feliz y todo. Y, de hecho, me acuerdo que muchas de las cosas que sucedían entre mis padres, yo no, no se la, no se las exponía mucho. Intentaba dejarlas alejadas lo menos posible porque, pues, no quería que él se sintiera igual de mal que yo. Lo distraías. No querías proteger. Sí, pues, por lo mismo de que mi padre se fue a otro lado, yo sentí ese instinto de proteger a mi hermano. Yo creo que es la primera persona con la que yo de verdad sentí el preocuparme por alguien. Porque, pues, a lo mejor después, pues, llegaron amistades muy importantes para mí y tal. Pero, pues, en su momento fue la, fue el pobrecito. O sea, no quiero verlo mal. Y, pues, fue algo que tuve que, bueno, no tuve, pero que igualmente lo hice porque no quería verlo mal. Claro. Este, y, pues, actualmente tengo dos hermanas. Son solamente por parte de mi padre. Este, y de hecho, pues, uno esperaría que no sea una hermandad muy cercana ni cariñosa. O sea, pero, pues, es todo lo contrario. Ellas me quieren mucho y yo también les quiero mucho. Este, disfruto mucho estar con ellas. Este, aunque son bastante energéticas y no me cansan. Porque se ponen a correr y dicen, ¿la traes? Y estamos así media hora y luego, ay, ya me cansé. Ya estás viejito. Oye, ya me cansé, por favor. Oiga, joven, el tiempo se nos está acabando. Y ya nada más quiero cerrar con que me digan una cosa chida del divorcio de sus papás. ¿Existe algo, una cosa que nos puedan decir así muy clara, muy concreta y breve en medio minuto de los dos? O sea, hablo así rapidísimo, rapidísimo. Sí, por favor. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, lo que te dije, que te dan tres regalos, ¿no? El día de tu cumpleaños. Que tienes, si tienes algún problema, no necesariamente vas con tus papás. Puedes ir así con la otra persona que tienes así como, por la parte que te cuida también, que es tu padrastro, tu madrastra. Este, también puedes apoyarte en él. Y es lo padre. Por ejemplo, hay gente que piensa que los padrastros y las maestras son malas, como nos pintan los cuentos. Esto yo creo que sería importante que lo mencionáramos y lo vamos a parar ahí. Porque el siguiente programa que vamos a hacer con ellos también trata de las nuevas relaciones de los padres, ¿no? Ah, bueno. Eso te lo dejamos ahí en el tintero. Y, Christopher, una cosa que tú veas positiva, por favor. Bueno, positiva, pues, yo creo que si la otra persona se consigue pareja, pues te da regalos. No te compra para ganar tu cariño. Eso es algo muy bueno. Ok, bueno, pues, les agradecemos muchísimo. Para mí es muy valiosa su opinión, muy valiosa, créanme. Yo me voy con unas sorpresas. Y a ustedes les agradezco mucho su atención, su escucha. Y que nos permitan compartir este pedacito de nuestras vidas, de las personas que estamos aquí haciendo este programa. Y, pues, bueno, les dejamos esta reflexión. Quisimos traer a personas muy cercanas, porque esto es humano y punto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Contáctenos a través de Facebook, humano y punto, y de Twitter, arroba humano y punto. Comentarios, dudas, sugerencias y reclamos, ahí las estamos contemplando. Gracias. Hasta la próxima.